Así es, Violeta. Bueno, la reforma fiscal, que ha sido el tema de conversación del pueblo dominicano, está afectando a distintas áreas. Dentro de las más importantes está el cine. Para hablar de este tema, comparte con nosotros Robert Lizardo, quien es director de cine y productor, Ico Abreu, cineasta. Bienvenido. ¿Pero tú eres arquitecto también? También. Claro. ¿Y tú eres candidato a la vicepresidencia de la República? Así fue. Claro, mi amor. Yo te conozco. Hola. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Muy bien. Gracias por permitirnos estar aquí y acceder a las pantallas del pueblo dominicano. Claro. Bueno, unos cambios con la ley del cine que se están proponiendo por ahí, todavía no es que sea una realidad, pero por supuesto que está afectando a los incumbentes. Ahora mismo, ¿hay algo que se haya escuchado, tal vez detrás de todas estas reclamaciones, que no sepa el público en general? ¿Saben algo de algunas autoridades? Si están tratando de cambiar las ideas que habían sido propuestas. Finalmente, esta semana, el Ministerio de Hacienda recibió a dos cines, lo cual no había hecho por más que teníamos meses detrás de tener una conversación, porque desde hace tiempo veníamos escuchando, veníamos escuchando, que nos parecía bastante nocivo para la industria, que se soltaran rumores, así de esa manera. Nos acercamos, nunca nos recibieron, nunca hablaron con la industria, pero esta semana finalmente sí nos recibieron, sobre todo para poder aclarar una serie de, queremos pensar que son confusiones, porque la información que había suministrado inicialmente, los números que había suministrado en el Ministerio de Hacienda, no eran compatibles con la realidad. Entonces, como les digo, nos recibieron, y sí hemos visto también, y sobre todo a partir de un encuentro que tuvo una delegación de la industria del cine con la Comisión de Hacienda del Congreso, ahí sí entonces hay un nivel de receptividad. Inclusive el Ejecutivo ha dicho que está en la disposición de abrir ese diálogo, de encontrarle una alternativa a esta crisis. Vamos a explicarle a la gente, ¿qué es lo que pasa con la ley de cine? O sea, tú ves en Instagram que dice, el cine se ve afectado, entonces cuando tú ves los comentarios, gran cosa, esa película tan mala, lo que hacen es robarse unos cuartos, sí señor, ustedes lo buscan y lo... La gente no entiende, ¿qué es lo que pasa? Sí, pero eso es también producto de una campaña de desinformación que se ha liberado. O sea, hay bulos, hay mentiras de toda índole. Se está mintiendo a mansalva, precisamente para poner a la opinión pública en nuestra contra, porque de lo que están diciendo, si tú revisas los números, si tú, como dice el pueblo, dato mata relato, si tú revisas los datos, todo eso es mentira. Entonces, yo prefiero ni siquiera abordar las mentiras para no darle más relevancia, pero lo que sí te puedo decir es que lo que ha propuesto el Ministerio de Hacienda, que es eliminar el artículo 34, que es el que apoya las producciones locales, y el artículo 34... ¿En qué consiste? Vamos a explicarlo. Básicamente, el artículo 34, lo que permite... De la ley de cine. De la ley de cine, de la ley 108.10. Lo que permite es que empresas locales puedan aportar hasta el 25% de lo que pagarían impuestos a una producción. Entonces, esa producción, la película, capta esos distintos aportes de distintas empresas, realiza la película. Con eso, se le paga a cantidad de gente que va desde choferes, constructores, albañiles, electricistas, técnicos ya dentro de la industria, guionistas, director... Entonces, se está hablando de que esa medida afectaría a más de 25.000 empleos directos. Eso sin contar a las 375 empresas, micro y pequeñas empresas, que se han creado para dar servicio a esta industria, y sin contar también la redistribución de riquezas que se logra cuando se dinamiza la economía de una comunidad en la que se va a rodar una película. Eso es solamente hablando del 34. En términos de las producciones internacionales, el artículo 39 lo que permite es, y mucha atención con esto, porque esta es la parte más importante, una película que viene a la República Dominicana a gastar millones de dólares, estamos hablando de películas que vienen a gastar 100, 200 millones de dólares, después de que esa película ha pagado los impuestos locales en todo lo que ha consumido, en todo lo que ha construido, pagado a la empleomanía local, porque hay que hacer énfasis en eso. El dinero que traen esas empresas se utiliza pagando empleomanía local, se utiliza construyendo sets, comprando en ferretería, pagando combustible, pagando hoteles, que solamente el año pasado hay un índice de 150.000 habitaciones ocupadas por esta industria. O sea, que aporta al turismo. Después de que se consume todo eso, se pagan esos impuestos, entonces se somete a tres revisiones, a tres auditorías, una auditoría privada, una auditoría de la DGI, una auditoría del CIPAC, para entonces determinar si es correcto devolverle el 25% de lo que han invertido y vienen rejuntándose con esos cuartos uno y dos años después. No es como se ha dicho públicamente. Entonces, hay que tomar en cuenta que la industria, solamente el año pasado, le inyectó a la economía de este país casi 13.000 millones de pesos. ¿Y por qué eso no lo plantea? Yo no sé, eso quisiera yo saber. Mira, ha habido una, diré simplismo, porque no se me ocurre otra palabra, en la forma en que el gobierno ha analizado la economía que representa la industria cinematográfica. O sea, se han ido directamente a que si una película cuesta 60 millones no puede dejar 10.000 en taquilla, pero no se han centrado en lo que provoca la industria cinematográfica a nivel cultural, a nivel económico. O sea, el hecho de que 25.000 personas no dependan de que el gobierno le dé una tarjetita y de que tengamos 25.000 personas que están recibiendo sueldos buenos por un trabajo durísimo, porque trabajamos 6 días a la semana, 12 horas. Y digo 12 haciendo tímido, porque normalmente 12 es terminamos de trabajar y 12 es recogiendo y teniendo que estar al otro día trabajando. Y esas 25.000 personas no van a un hospital público, porque sabemos cómo funcionan y sabemos que sí tenemos el dinero. O sea, que no puede ser el pretexto de que quitando a esas 25.000 personas se va a mejorar el tema de salud en República Dominicana. Al contrario, nosotros inyectamos dinero a la economía, moviéndolo y logrando que personas que no han tenido acceso a un buen sueldo que es 25.000 personas bien pagos, los reinyectan en la economía nacional. Y no solamente se benefician ellos, me imagino que también, obvio, sus familiares. Son los grandes beneficiarios. Estamos hablando... Se extiende más, abarca más personas. Uno de los sectores también afectados son los creadores de contenido. Inmediatamente se reunieron, hicieron sus reclamaciones, pero dentro de ellos, uno de sus mayores representantes es Santiago Matías, que es uno de los que más se ha expresado en contra, o mejor dicho, a favor de los cambios que tendría la ley de cine en detrimento de esta industria. Bien, ¿qué ustedes opinan? Que cuando a ellos les está afectando, inmediatamente salieron a reclamar y dicen que lo que no es igual no es ventaja. Entonces, ¿cómo es esto? Cuando a ellos les afecta, ok, pero sí estaban en contra de que se hicieran, o a favor de que se hicieran estos cambios en la ley de cine. Yo creo que salió a flote algo muy importante, y es que ellos están protestando por el 18% de Itevis. Nosotros pagamos un 27 desde el día 1. 100 pesos que el gobierno nos permite que nosotros recaudemos para una película, que no es que el gobierno nos lo da, nos lo dan los empresarios. Nosotros empezamos en 63. O sea, inmediatamente la película va, se te aprobó que vas a poder usar el dinero de los inversionistas, nosotros entregamos 27 de inmediato. Pero no es de acuerdo con que también estén siendo beneficiados otros sectores del arte, por ejemplo, la televisión, que no tiene una ley de la televisión, radio, solamente está enfocado en la ley del cine, esos beneficios solamente los tienen ustedes, como productores, directores, y todo eso. Ciertamente esos beneficios los tiene directamente la ley y además de eso y en vista de lo que te comentaba anteriormente, hay que ver lo que beneficia al país ese incentivo, porque no se ha ampliado la discusión en ese ámbito. Obviamente, yo estoy de acuerdo en que se apoyen las demás expresiones artísticas, sobre todo porque la cultura, lamentablemente, en nuestro país es la pariente pobre de todo este asunto y yo estoy absolutamente de acuerdo en que se busque cómo apoyar las diversas expresiones artísticas y que la cultura en nuestro país vuelva a ser importante, vuelva a ser una punta de lanza, porque, y en ese sentido también nuestro cine aporta la construcción del acervo cultural, la exposición de la cultura dominicana en el mundo entero, es lo que también le da valor a nuestra dominicanidad. Señores, a través del cine, ahora mismo, hay miles de millones de pantallas viendo la República Dominicana, se ha contabilizado eso, ustedes saben cuánto cuesta... En festivales internacionales, donde estamos teniendo presencia... Sí, sí, eso es verdad. No solamente eso... ¿Y por qué esos datos estaban errados? O sea... Lo que pasa es que hay, es lo que ellos dicen, hay una campaña realmente, hay una campaña contra el cine, es verdad, pero le voy a decir algo con relación a esa campaña, ustedes están aquí, pero ustedes no son los que hacen 10 películas al año, esas personas que hacen ese tipo de películas no han hablado ninguno. ¿Dónde están esos grandes productores del cine que ninguno ha hablado? No voy a mencionar el nombre aquí, lo politiquiando, ya yo lo hice, pero aquí no lo voy a hacer para no ocasionar caos, pero ustedes saben quiénes son. A ver, pero de verdad hay alguien que hace 10 películas al año, porque yo... Oye... Bueno, lo que pasa es que la terminan en dos semanas, ¿se termina en dos semanas una película? En dos semanas, depende, pero es muy raro, es muy difícil, lo primero es que el proceso de una película... Vamos a poner que 5 películas, tú sabes quiénes son, y tú sabes quiénes son. Pero entonces ahí llega una parte importante, nosotros les puedo asegurar que somos el rubro industrial más organizado, y formalizado de la República Dominicana, y regulado de nuestra industria, qué bueno que tú lo mencionas eso, de nuestra industria, el 100% de la gente que trabaja en esta industria paga impuestos, el 100%. Si el gobierno funcionara como de GECINE, que es una institución gubernamental, este fuera un país espectacular. ¿Tienen contrapropuestas para el día de hoy? Van a las vistas públicas, me imagino. Vamos a las vistas públicas, pero en términos de contrapropuestas se está trabajando en ello, porque una ley que duró años escribiéndose, y en redactar los reglamentos y promulgarse, no puede festinarse en tres días a partir de que se abrió la conversación. Sí, vamos con propuestas y sobre todo estamos en la disposición de, uno, revisar la ley como la misma ley manda, porque la ley establece que debió haberse hecho una revisión a los 10 años y eso no se ha hecho. Y le hemos pedido esa revisión, porque es otra cosa, nuestra industria busca autorregularse. Exacto. Entonces, estamos, uno, promoviendo la idea de que se revise la ley, de que si hay aspectos que corregir, se corrijan, sobre todo por la salud de la misma industria y estamos en la disposición de encontrar la manera en la que no afecte la economía nacional. Ahora bien, hablando de eso, yo quiero que, quiero hacer una pregunta, a ver, ¿cuánto tú crees que significa, en términos del presupuesto nacional, el apoyo del Estado al CDN? No, no, porque se puede, es que se reforma. ¿Cuánto tú crees, más o menos? ¿Cuánto? No, no tengo la mínima idea. Dame un porcentaje, el que tú quieras, el que más rabia te dé. Un 12. 0.48% del presupuesto. Ok. Entonces, estamos dispuestos, estamos dispuestos a tirar a la basura una industria en la que se ha invertido mucho dinero, porque el Estado ha invertido dinero en esta industria, en llevarla a donde estamos, en posicionarnos internacionalmente como un destino fílmico. Estamos dispuestos a mandar a 25 mil personas a la calle, estamos dispuestos a dejar de percibir los impuestos que esas 25 mil personas pagan y las 375 empresas por el 0.48% del presupuesto nacional. Bueno, muy fuerte. Está fuerte. Pero, muchísimas gracias Robert Ico por estar aquí con nosotros y esperamos que suceda lo mejor y lo que vaya en beneficio para todos. O sea, yo estoy muy a favor de que siga creciendo nuestra arte, cultura y, por supuesto, expandiéndose en el mundo como ha sucedido y ha beneficiado con la ley del cine, el séptimo arte de nuestro país. Así que, vámonos a pausa y regresaremos en breve con más de Activando la Mañana. ¡Gracias!